Trato de alejarme del pasado Todo lo que hubo entre los dos Nunca tuve instantes de tristeza Pero al irte tú solo me quedé No sé vivir así sin tu cariño Olvida los disgustos que te di Si Dios me muestra un día el buen camino Yo iré, yo iré corriendo junto a ti Va pasando el tiempo y nos enseña Que la vida es fuente de ilusión Yo ya comprendí algo que es cierto Ninguna como tú encontraré No sé vivir así sin tu cariño Olvida los disgustos que te di Si Dios me muestra un día el buen camino Yo iré, yo iré corriendo junto a ti Si ya tienes alguien en tu vida Y tan solo tratas de olvidar Sé que pensarás en todo instante En todo lo que hubo entre los dos No sé vivir así sin tu cariño Olvida los disgustos que te di Olvida los disgustos que te di Si Dios me muestra un día el buen camino Yo iré, yo iré corriendo junto a ti No sé vivir así sin tu cariño No sé vivir así sin tu cariño Olvida los disgustos que te di Si Dios me muestra un día el buen camino Yo iréourco Si Dios me muestra un día la難íf nutria No sé vivir así sin tu cariño